Buenas noches gente, como andan todos, espero que bien. Bueno, acá estamos en plena ruta. Buena ruta de noche. Son las 12 y 4. Nos dirigimos para Playa Dorada, Río Negro. Aquí está la máquina. De primera, eh. Así que bueno, ahí estamos. Tranquilómetro, acá con el poroto. Con mi amor. Nano, Nano. Ahí estamos viajando con el poroto. Así que tranquilo, va. Venimos bien, gracias a Dios. De primera, la máquina. Me puse un chiquito en la moto. Ahí va con el compañero vigilando la espalda. El budi. Así que bueno, ahora un ratito más vamos a seguir ruta. Y bueno, ya nos estaremos viendo un poquito más adelante. Estamos viendo. Saludos. Mi amor, saludos. Ah no, saludos. Nos vemos gente. Buenas noches gente, como andan todos. Espero que bien. Bueno, acá estamos en la estación de servicio. El Aka de Chuel y Chuel. Acá está el compañerito. Acá está la otra compañera. Por acá al fondo hay un compañero viajero. No sé si se ve. Vamos a tratar de hacer zoom. A ver si... Así que bueno, gente. Estamos bien, gracias a Dios. Son las dos y monedita. Las dos y cincuenta y cuatro. Así que bueno, ahora en un rato más vamos a seguir. Ya tomamos unos matecitos. Tomamos un cafecito. Ahí mi mujer fue al baño. Así que bueno. Acá la noche está espectacular. Está re lindo. Así que nada. Estamos para seguir ruta. La máquina se comportó de primera. La verdad. De primera. Cargadita, como siempre. Pero bueno. Como siempre digo. Es bulto y no peso. Es bulto y no peso. Así que bueno, gente. Ahí estamos esperando un rato. Descansar un poco. Estirar las piernas. Y bueno. A seguir ruta. Si Dios quiere. Hoy estaremos llegando a Sierra Grande. Si Dios quiere. Playa Dorada. Así que bueno, gente. Venimos bien. Todo bien. Gracias a Dios. Tranquilo. Vamos a ver si seguimos ruta ahora un ratito. Y bueno. A meterle la parte del solito. Que es la áspera. La más jodida. Así que bueno, gente. Nos estamos viendo en un rato. Buenos días, gente. ¿Cómo andan todos? Espero que bien. Bueno, acá estamos con la Touring. Para el que me había preguntado que si funcionaba el tensor de cadena. Así está cargada. Y ahí va el tensor de cadena. Y funciona de primera. La cadena bien lubricada. Así que de maravilla. Así que de maravilla. Así que bueno, gente. Estamos a 65 kilómetros de Sierra Grande. Ya estamos por llegar. Así que bueno. Vamos que falta nada. Ya llegamos. Ya llegamos. Así que bueno. Nos estamos viendo en un rato. Buenos días, buenos días, gente. ¿Cómo andan todos? Bueno, ya estamos acá en la estación de servicio. De Sierra Grande. Ahora cargamos nafta en la máquina. Y arrancamos para allá. En Playa Dorada. Hacemos la vueltita. Allá donde viene esa motito. Por allá. Derechito. 30 kilómetros. Playa Dorada. Así que bueno, gente. Nos vemos en un rato. En Playa Dorada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!